Amigos, bienvenidos, 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 bienvenidos a esta, pues ya, no sé cuánto, qué parte sea ya, pero seguimos continuando, recorriendo el mapa de Reforma Extremo. Oh, qué tronadera, mi gente, me imagino que este era el pueblo que tenía como una cascada aquí al fondo, ¿no?, y que luego la quitaron, o estoy mal, era una curva, ¿no?, estaba la entrada para allá, para el pueblito, San Juan Capitrano, epa Dios. Supongo que sí, pero bueno, continuamos con destino a Zacatecas, bros, seguimos bajando, con destino a la siguiente cámara. Vamos a ver de qué se trata aquí adelante, la siguiente camarita. Le pegamos un buen jalón al, al mamalón. Un jalóncito al remolque atrás, un amarroncillo. Seguimos bajando, les digo que me gustaría hacer esta ruta de manera inversa, la vamos a hacer, de hecho, tenemos que hacer ruta hacia, hacia este, hacia Tepic. Cruzar hacia Caponeta, debemos de cruzar toda esta zona, y posteriormente haremos alguna de allá para Guasamota, de Guasamota hacia Durango, para también hacer la ruta invertida, ¿no?, para hacer la ruta invertida. El link, hola, ¿cómo estás?, bien, aquí andamos. Ahí se amarró, ahí se amarró un poco el mamalón. Mira, no paramos de bajar, no paramos de bajar, eh. Paramos de bajar, 40 es la máxima, aquí yo vengo bajando sobre 50, puente angosto, ¿ok?, creo que este es el puente, amigos, que les decía yo. El puente que, que siempre ha estado, es que en construcción, y la otra mitad se podía pasar, y la otra no, no sé si es aquí. Ah, sí, aquí está, locos, el puente. ¿Ya se puede usar o no? Pues yo me vine por acá. No sé si se puede usar o no. Pero creo que la acabo de regar, porque la cámara está de aquel lado, ¿no? No, sí, pero puedo volver, puedo volver a la cámara, no, no es problema eso. Aquí me voy a dar una vuelta en U, para ir a la cámara. Me emocionó mucho ese puente. Muchas veces, ese puente lo agarré. Sí, claro, este puente, ¿cómo olvidarlo? Vamos a ver esta cámara. Víjate, Patitla. ¿Bien? 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 Ya me mueve. ¿Bonito? ¿Bonito? ¡Bonito! por aquí molto bello si 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 ¿Estás preparado para girar a la derecha? Gira a la derecha ¿Dónde está? Qué chuladota de zonas Está extensa la ruta No crean que está tan cortita Ya estamos a punto de llegar A Huejuquilla y posteriormente A Valparaíso Que son dos de los pobladitos Que están Hechos Vamos a meterle Flow A Número a Huejuquilla Si llegamos Este en vivo A Huejuquilla si llegamos A Huejuquilla que llegamos Hasta Reynosa Tamaulipas, saludos Buen Alan Jesús ¿Qué onda Bravo? ¿Cómo andas? Bienvenido, compadre Saludines ¿Dónde es chido, compadre? ¿Dónde es chido, 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 chido? Vamos en el mapita de México A ver si actualizamos el patron del creador de este mapa De este camión De este camión, perdón Aquí de nuevo A ver si va a dar la pena El camión sí me gustó mucho El modelo me gustó mucho No sé si es Está inspirado me imagino O el modelo será Sacado del Uno que sacaba chaneca hace tiempo Uno que tenía Cerritos La verdad no sé Pero el trabajo que se le he hecho Es bastante Y se nota muy bien Está muy bien Ya lo decía yo en el review De los pocos mods Pues mexicanos Por así decirlo Que de pronto Se anda valiendo la pena Y traes por ahí A tu lado 400 pesos No, ¿cuánto cuesta? El patron, ¿no? Creo que 150 200 máximo Y traes ahí 200 pesos que te andan estorbando Dale Es como empieza Como a cambiar el paisaje, ¿no? Ya para acá Se quiere Empezar a ver Más Más Algunos mogotes De De pasto Más secos Uy Entré fuerte La curva Entré fuerte El bus Mejor se paró Dijo No, hombre Sí Va todo bien entendido Porque hasta allá abajo Vamos, ¿eh? No, pues sí A su máquina Todavía falta Un buen trayecto Tamablipas Presente Saludos Puro Tron Tracateo De motor Puro Traca 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 Y creo que Tenemos ya A la vista A Huejuquilla Que llegamos Poblado próximo A medio kilómetro Damas Y caballeros Sean todos Bienvenidos A El pueblo O municipio De Huejuquilla Jalisco Jalisco No sé ni a qué estado Pertenece México Ahí está Huejuquilla Está Remodelado ¿Eh? No es el Huejuquilla Que conocemos La bandera de México Ondeando allá Es alguna Primaria Eso Se vende Terreno Hay un camino Ojito Con esas Barras Que están como Con error Una Kingworld ¿Por dónde se va uno? ¿Por el centro? ¿O por acá? Por acá, ¿no? Vean que Bien está Esta parte Quiero cometer Un error En decir Lo que voy a decir Pero Creo Que esta parte La estuvo trabajando El buen amigo Frank MX Le vamos a la izquierda Aunque realmente Yo como camión Me debo de ir De frente ¿Ok? De hecho Vamos a sacar Un poquito el drone Para que vean Aquí es como Que el libramiento Yo debería irme Por aquí Y salir aquí Si se acuerdan De este pueblito Cuando entrabas Te desviaba Y te sacaba acá Como camión Me debo de ir ahí Pero pues Como queremos Conocer un poquito más Me voy a meter Hacia el centro ¿Va? El autobús El autobús se fue derecho Por supuesto Por supuesto Este es el pueblo ¿Vejo aquí ya? ¿Está bonito? ¿Está bonito? Cuando sea posible Haga un camino Buscando una nueva ruta Y termina el camino Esta es la empresa La empresa está de reforma En la cual Hay que entrar Como de reversa Ahí está Esas empresas Difíciles Para manobrar Y ese rollo Los modelos Me encantan 100% Meza Basura en las calles Y demás Me gusta mucho eso Callecitas reduciditas ¿Vean esta callecita? Igual me ando metiendo Todo en sentido contrario ¿Va? ¡Oh! Ya choqué Creí que pasaba Y me encanta Esto de piedra Esto es México Chavos Esto es México Creo que vengo En sentido contrario Sí Definitivamente Aquí tuve que haber salido Ahí tuve que haber salido En esta calle Pero pues nos valió Cacahuate Y ya por último Al final Si hubiera agarrado Libramiento Hubiera salido Por esta ¡Juga para el paraíso! Otra gasolina En la salida Muy bien Bien pensado Igual para el paraíso Pues está aquí cerquita Aquí hay unas cuantas curvas Los separan Estos dos lugarcitos En teoría Digo En teoría Están cerca En el mapa Han estado cerca No sé si ahorita Les han puesto Más curvas De por medio Empezó la lluvia No sé si limpian Este carro No limpia No limpia Bueno pues No limpia No limpia Este tramo También está remodelado Yo era cliente Frecuente De esta zona Entonces les puedo decir Que la conozco Perfectamente Y sé que este tramo También está remodelado Esta curva está ¡Wow! Vaya que fea Vean Hasta aquí Una bajada Rara Ese vado Ese vado Ese vado Que está ahí No me lo esperaba Jalisco Agradece su visita Aquí acabó Jalisco Esto ya es Zacatecas Si no estoy mal Paraíso Zacatecas Pensé que se había trabado El juego Se va trabando Me corroboran Se va trabando El juego Va bien Me da la impresión De que iba Como 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 congelado Yo creo que es Mi transmisión Transmisión Que se vea así Espero y se vea fluido Como no hay gente En el chat Creo que me confirme Mi moderador Que anda durmiendo No limpian Los parabrisas Amos Inocencia 17 años Creo que lo que se ve Al fondo Ya es Valparaíso Zacatecas De igual manera Si no estoy mal Trae rework Trae rework Ya no lo recuerdo Bueno Si lo recuerdo Un poco Y no No estaba así Tallercito A la derecha Gasolinería A la izquierda Mazatlán ¿Ves tú? Igual El desvío Hacia la derecha Seguimos por el centro Hoy nos vamos a poner Reverde Rebelde Y eso si estaba igual Le dieron como que Un refresh Nomás Más no un Un completo cambio Vean Estudio al cinema Ajá Le pusieron Le agregaron Este Esta cosa Que está aquí De vulvar Sigue El Hay muchas cosas Que no estaban Ah no Aquí me está sacando Al libramiento No importa No importa Encontraré una nueva ruta Sí Voy a ir para acá Vamos a poner una pérdida Aquí ¿Qué? Nuevo camino descubierto Encontramos un camino secreto Amigos Encontramos un camino secreto En Valparaíso En Valparaíso ¿Qué? Encontramos un camino secreto En Valparaíso Pero Esa es otra historia No lo vamos a hacer Vamos a dejarlo Por supuesto Pendiente ¿Vale? Pendiente Pendiente El camino secreto Sí lo vamos a recorrer Pero En otra chanza Frank González Núñez En la siguiente Actualización Saludos ¿Cómo? ¿Cómo Frank? ¿Cómo que en la siguiente? Entonces el color rojo Lo veo como verde De igual que el verde De este W900 Mamalón Que viene ahí Trae gasolina ¡Ey! Hijo de eso Todo bonito en la ruta Hasta ahorita Me aloqué Me dio envidia Me dio celos Este W900 Tan bonito Y dije Ahí te voy ¡Pum! Que lo arremango Sergio Grimaldo ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Saludos compi Simón no lo termine Porque está metido El camino oculto Ahorita vamos a esperar Para la siguiente Entonces Valparaíso Amigos Confirmo Es una edición Del buen Francisco González Núñez Conocido como El tío Frank El Frank MX Y pues para acá amigos Pues ya terminaba El paraíso Ya para que empieza Lo que ya conocemos Desconozco Y aprovecho Que está en el chat El editor De esta zona Si hay también Cambios para allá adelante O solamente Terminó Terminó hasta aquí La edición Desconozco Pero bueno amigos ¿Qué les parece Lo que acabamos de recorrer? A mí me encantó Este rediseño De Valparaíso Este refresh Que se le pegó Vaya que Lo actualizó Digamos que lo actualizó Antes Para acá El libramiento Nada más Esta hacienda quedó Si me acuerdo de esto Esto está casi igual Puentecitos Sí, claro Esto era más reducido Parece que lo ampliaran Un poquito más Esta parte quedó Casi igual Pero para acá Si hay cambios Este puentecitos Y el orden Y el sentido De las calles Creo que también Les dieron un cambiecito Por ahí Un refresh Hay edificios Yo no sabía Que habían edificios En Valparaíso Yo lo hacía Un pueblo chiquitito Pero bueno Ahí está Esta empresa Y el camino oculto Que la verdad Ya lo he recorrido Antes Y es el mismo Que saca Capotrerillo No sé cómo se llama Es un camino oculto Que está por aquí Que ya se los video muestro Con cámara cero Pero ya lo veremos luego ¿Vale? Ese camino oculto Ya lo veremos luego Con más calma Dirán por ahí Con más calmita Con más calmita Pero bueno amigos ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Y qué les está pareciendo? ¿Qué les está pareciendo el proyecto? Este Valparaíso está Pues para mí Sí está remodelado O sea Yo no había visto Este Valparaíso O sea No sé desde cuándo Está remodelado Yo no lo había visto Este Valparaíso Que estoy viendo ahorita Este yo no lo había visto Había tocado El que nada más Era sencillo Que te habían unas bollitas En la entrada Y te obligaban A irte para acá Y ya Pero este Todo esto No lo había visto O sea Así no me tocó Verlo a mí Me tocó El Valparaíso anterior A lo mejor Hacía rato Que no venía para acá Y ya estaba cambiado Porque la verdad Muchas cosas en Reforma Han cambiado Pero bueno chavos De mi parte Y por el momento Es todo Si tuviera yo que Evaluar el proyecto De Reforma Está en algunas zonas Hasta sobradas Por acá O sea Hay unas partes De carretera Que están extremas Curvas muy buenas Curvas cerradas Curvas abiertas Derrumbes Piedras y demás Si no han visto Todo lo que estoy hablando Vayan a verlo Regresen para atrás Busquen los videos Están en la plataforma roja Me encuentran Compotente mexican Ahí están alojados Ya Ahí está todo el show De este tramo Amigos De Reforma No les prometo Subir un resumen Quisiera yo Pero me va a tomar Mucho tiempo Pero vamos a ver Si podemos Hacerles como que Un resumen De toda la zona Como que Las mejores Tramos y así Lo mejor Que me pasó En este trayecto Y pues nada Voy a terminar Este video Hasta aquí Saludos cordiales A todos Un saludo muy especial A Frank MX Saludo especial a Eblem Saludo especial a Raúl A Milton A Marco Y a toda la gente Que trabaja En el equipo De Team Reforma Que están haciendo Una sinergia Y un trabajo chingón Si hay mucha diferencia Comparado con lo que fue La parte del noreste En la cual Ya lo he comentado Ya en algunos videos Se siente como que Fue hecho así Y ahí se va Se han reivindicado Chicos Sale Se han reivindicado Y la parte de la remodelación En San Luis Potosini Se diga Vaya Toda esta zona Que está en gris Creo que está retocada Le han hecho algunos cambios Entonces Habrá que recorrerlo Creo que esta ruta Esta carga que traigo Como enganchada ya De Valparaíso Hacia Tlaltenango Creo que la recorreré También aquí hay un trayecto De curvas muy bueno No sé si tenga algún Reward o algún retoque Esta zona Ya me tocará descubrirlo Aquí rumbo a Jalpa Y de Jalpa Es rumbo a Zacatecas Sale Haremos ese recorrido Posteriormente Para luego volvernos a conectar A lo que es San Luis Potosí Y a ver Qué show Qué show Hay amigos Esperen noticias nuevas Del Tío Mexicano Muchachos Estamos atentos Estamos en vivo Recuerden Síganos por todos lados Estoy como Tío Mexicano Que tengan una excelente noche Para mí las 10 de la noche Con un minuto Para ustedes no sé Pero en el momento Y en la hora que estés viendo esto Te deseo Lo mejor De lo mejor Sale Si eres un Un fan confundido Desconfúndete Ya sabes Desconfúndete Éxitos Besos en el Yoyopo O en el siempre sucio Como tú lo tengas Chao Chao Chao